En esta última parte del programa quiero referirme rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, al libro reciente de José Carlos Guayhuaca, Elogio de la Luz y Otros Amores. Este es el libro de Guayhuaca, Elogio de la Luz y Otros Amores. Bueno, en primer lugar yo no conozco al ilustre cineasta cusqueño José Carlos Guayhuaca. Esta es la primera obra que leo de él y en términos generales me ha parecido muy interesante, muy diversa. Revela que el autor es una persona con muchos intereses, es una persona muy culta y que también expone puntos de vista y una serie de opiniones con las cuales yo no estoy de acuerdo. O sea, tiene pareceres de los cuales yo discrepo, lo cual es absolutamente normal. En libros de esta naturaleza, cuando no se discute el libro es por una de dos razones, o porque no ha sido leído o porque ha sido leído por un ignorante. Bien, ya mencioné en la conversación con Ernesto Toledo la observación muy buena de Guayhuaca en relación con Machu Picchu y el Huayna Picchu. Efectivamente, aunque yo ya lo había hecho de manera independiente muchos años antes, pero bueno, esto no importa. Lo importante es aquí que lo dice un cusqueño, yo no soy del Cusco. La visión, la contemplación del Machu Picchu depende de la presencia en esa contemplación del Huayna Picchu. Porque cuando él se subió al Huayna Picchu, o sea, a la Cumbre Nueva, al Cerro Joven, para ver de ahí, porque le habían dicho que se veía mejor todavía, Machu Picchu se decepcionó porque, claro, se gana en amplitud, en altura, pero no es una visión admirable. Entonces, efectivamente, pues la clave es contemplar, ver Machu Picchu, pero siempre con el Huayna Picchu al fondo. Si no, se pierde el 50% de la belleza y del interés de esa visión. Efectivamente, es muy buena la observación de Guayhuaca al respecto. Luego, hay otras observaciones que ya no son tan buenas. O quizá omisiones involuntarias. Vean, el libro se titula Elogio de la Luz. Entonces, ¿saben ustedes lo que yo primero imaginé? Antes de leer el ensayo, que entre los epígrafes iba a figurar el epígrafe inevitable en este tipo de composiciones de Goethe. Licht, mehr Licht. Luz, más Luz. Son palabras que se atribuyen a Goethe el día de su fallecimiento. Poco antes de morir dijo eso. Luz, más Luz. Bueno, no figura aquí eso. Me sorprendió mucho. Y también me sorprendió en ese capítulo, que es muy bueno por otra parte, en ese capítulo, que él no citara los estudios muy interesantes que ha hecho el religiólogo rumano Mircea Eliade, acerca de la luz mística, y que están incluidos en su libro Mefistófeles y el andrógino. Aquí está la publicación que se hizo primero en francés, el libro de Mircea Eliade. Y aquí está la traducción española correspondiente que publicó Guadarrama, Mefistófeles y el andrógino. Aquí, toda la primera parte, titulada Experiencias de la luz mística. Sin duda, Guayhuaca conoce la obra extensa del religiólogo rumano Mircea Eliade. Y me sorprende que no haya citado este libro, y particularmente el capítulo que trata acerca de la luz mística. Hay cualquier cantidad de noticias, informaciones y penetraciones o insights en ese capítulo. De modo que si no lo conoce, se lo recomiendo. Y para una siguiente edición del elogio de la luz, debe incluir este libro de Mircea Eliade. Otra cosa que me sorprendió, porque creo que los elogios no le van a hacer bien necesariamente a Guayhuaca. Guayhuaca puede sacar provecho más bien de las críticas bien hechas a su libro, y no de los elogios, porque bueno, claro, son bonitos, pero nada más. Aquí en la página 227, dice que le sorprendió mucho y que le sorprende mucho que un escritor de la talla de Gabriel García Márquez sea o se muestre insensible para con los animales. No profesa amor a los animales Gabriel García Márquez. Y luego entonces ponen a la larga lista de personajes de diferentes campos de la actividad humana que han sido o son profesantes del amor y de gran amor a los animales. Bueno, pero con esto, porque prácticamente lo que él dice es que se le vino abajo García Márquez porque él creía que amaba a los perros y a los gatos. Y no, pues, no, porque el gallo del coronel que no tiene quien le escriba, no, es otra cosa y no es una cuestión metafórica, ¿no? Recuerdan ustedes siempre que le preguntan al coronel, ¿y cómo está el gallo? Ahí está el gallo, ya va, ¿no? Por ello va a jugar, pues, el gallo, ¿no? Bueno, pero supongo que esa es una profesión de amor distinta. Bien, pero le informo al señor Guayhuaca que es una cuestión de sensibilidad de época. Toda la campaña de protección de los animales, de abandonos a los animales, etc., no tiene más de 40 o 50 años y quizá menos. Yo tengo un texto que se publicó aquí en este libro de esto y aquello, por si acaso, no tengo mucho tiempo, pero remito al ilustre señor Guayhuaca este texto. Y vean acá, ¿no? En el capítulo 26, ¿cómo se titula el capítulo? Se titula La solencia decimonónica de matar perros. Si acá enfoca esto, la solencia decimonónica de matar perros. Acá en este capítulo demuestro que era una costumbre, que era lo sólito, o sea, que era una solencia en Lima, en el Cusco y en otras partes, matar a los perros vagos, ¿no? Porque a los que tenían la placa municipal no se les mataba. Y hay un texto de Yerobi que yo también menciono, donde Yerobi aprueba la muerte de los perros vagos, de los perros vagos, pero no la muerte de los perros que estaban inscritos, pues, ¿no?, en la municipalidad. Bueno, eso le parecía bien a todo el mundo. Y hay dos acuarelas de Pancho Fierro donde se ve a los mataperros efectivamente matando a los perros, que creo que era dos veces por semana o una vez, no sé, pero los jueves era con toda seguridad. Creo que en otras partes era otro día, pero los jueves, ¿no? Y ahí están, pueden ver las dos acuarelas de Pancho Fierro donde se ve, pues, a los mataperros matando a los perros, ¿no? Ahora eso nos parece atroz, nos parece inadmisible y todo. Sí, pero es la solencia decimonónica. Ahora, pues, la solencia es otra, ¿no?, en el siglo XXI, pero en esa época era así. De modo que yo no podría imaginar que se puede, digamos, descalificar a un escritor de la talla de García Márquez porque no profesa, pues, amor a los animales, ¿no? Ahora que yo sepa, tampoco maltrata a los animales. Pero el hecho de no profesar, bueno, no siente, pues, ese amor, ese afecto por los animales. Pero, ¿cuál es el problema, no? Entonces, yo, sinceramente, en eso sí no estoy de acuerdo con José Carlos Guayhuaca. Pero sí, recomiendo este libro porque es muy diverso. Incluso cuando él expone su gran admiración por Greta Garbo, Bueno, yo no comparto esa admiración. Es decir, me parece que Greta Garbo, que fue una diva, evidentemente, hasta la década de 1930, ¿no?, cuando hizo sus principales películas porque estuvo en los primeros años, creo que los dos primeros años de la década siguiente, ¿no? Y después se retiró a los 36 años de su edad, ¿no? Y no volvió jamás. Oh, le pedían que vuelva y todo porque estaba, pues, perfectamente todavía, ¿no?, visible y atendible, ¿no? Pero no, nunca quiso. Hizo bien en irse. Bueno, y ha quedado, pues, en calidad de mito, ¿no? Ya es, Greta Garbo es icónica, absolutamente icónica. Bueno, y entonces él ahí manifiesta una admiración así, desde medida que yo no comparto. Ahora, yo reconozco que si uno compara, yo no comparto porque el asunto es que la gran belleza de Greta Garbo no corre a las parejas, porque no puede correr a las parejas, con su carácter, digamos, de atracción sexual. Está perfectamente demostrado que la persona bella o muy bella no es sexualmente atractiva. Y al revés, la persona sexy, la mujer sexy, rara vez es bella, nunca es bella, ¿no? Pero es sexy. Pero no se da el caso de una mujer bella, realmente, y a la vez sexy, ¿no? Eso no ocurre. En el caso de Greta, evidentemente, una mujer bella, ¿no? Bueno, según el estereotipo, puede, la belleza clásica, pero era, evidentemente, una mujer bella. Y una mujer distinguida, de gran clase, y yo si trajera ahora a Greta Garbo en su mejor momento y la comparara con las divas que hay ahora en el celuloy, en las revistas importantes de modas y de glamour, bueno, pues, como se dice, se las fuma a todas, ¿no? Es decir, es muchísimo mejor que todas estas, ¿no? Pero no profeso esa admiración que, con toda sinceridad y fundamento, además, expone Guayhuaca. Y es el primer texto de este libro, repito, muy interesante y que yo no vacilo en recomendar. Elogio de la luz y otros amores. Bien, eso es todo lo que te... Ah, no, he recibido aquí un arte arequipeño. Maestros del retrato fotográfico Andrés Garay Albújar y Jorge Villacorta Chávez. Acabo de recibir esto, de modo que no puedo emitir opinión, ¿no? Pero, por lo menos, la presentación está muy bien y los autores son gente calificada que conoce lo suyo. Y ya veremos, pues, qué puedo decir al respecto. Después de Feliciano Mejía, Mariris. Mariris. Y después, el último número de viajeros, conservando para la gente Pacaya Samiria. Este último número. Y también aquí el último número de Perú Económico. El poder en el Perú, dos en uno. El poder en el Perú, dos en uno. Y el último número de Justo Medio. Y yo siempre elogio Justo Medio porque, en general, tipográficamente, desde el punto de vista de la diagramación, de la impresión y del papel, es mejor que muchas otras revistas parecidas o iguales, ¿no? Y generalmente sus carátulas son buenas. Pero en este caso sí no puedo decir que es así. Porque es una carátula mala. La fotografía de la señora es mala. El señor aquí al fondo no tiene nada que hacer aquí. Y el avión aquí. Han hecho ahí una melange que es absolutamente criticable. Este es el último número de Justo Medio. ¿No? Ahora, el contenido no sé porque acabo de recibirlo, ¿no? Pero por lo menos esta carátula sí no va a vender nada. Lo siento, señores. Pero hay que tener un poco más de cuidado en eso. Bien, recibo también una serie de correos electrónicos. Acaban de entregarme estos correos y no puedo, pues, contestar ninguno de ellos porque, repito, la recepción ha sido absolutamente reciente. Vamos a ver si en el siguiente programa tenemos algún ilustre invitado o alguna ilustre invitada. Y si no, me veré obligado, pues, ¿no? Y con gusto, por supuesto, y sapiencia, a ofrecer a ustedes una nueva miscelánea. Eso es todo por lo que concierne al presente programa y será hasta el programa siguiente. Gracias. Gracias.